Buenas tardes, en primer lugar, muchísimas gracias a los vecinos y vecinas de Vía del Río que nos van a permitir entrar en sus casas e igualmente a los medios de comunicación locales que van a hacer esto posible. Hoy nos encontramos aquí en la sede del Partido Socialista en Vía del Río para hablar un poco de las políticas, un poco, un mucho, ¿no, Alberto? Nos acompaña Alberto Mayoraz, que es coordinador del Instituto Andaluz de la Juventud en Córdoba y, como decía, hoy nos reunimos aquí para hablar un poco de las políticas que desde la Junta de Andalucía han llegado a Vía del Río y están llegando a todos los pueblos, a todos y cada uno de los pueblos de Andalucía. Yo simplemente pues dar la bienvenida, agradecer a Alberto su colaboración, se ha prestado amablemente a venir a explicar un poquito aquí qué es lo que está haciendo la Junta de Andalucía en todos los aspectos, de la juventud, que es su responsabilidad más directa, como en todas las áreas que la Junta está poniendo. Vamos, yo creo que las políticas de la Junta es una cuestión que tenemos que poner sobre la mesa, tenemos que ponerla en valor. Yo también soy consciente de que existen quejas de las políticas de la Junta de Andalucía, tenemos que ser conscientes de la precaria situación económica que tenemos generalizada en nuestro país y a consecuencia de la terrible crisis que estamos atravesando, aunque algunos digan que ya la hemos pasado, yo creo que la seguimos atravesando, no hay que salir un poco a las calles de nuestros pueblos y hablar con los vecinos y ver su situación para ver realmente lo que está sucediendo y como decía, aparte de que tiene que existir crítica, pero también, como lo contestaba, porque hace unos días, y así se lo comentó a mí el compañero Alberto, estuvieron aquí desde Diputación inaugurando un edificio de la futura residencia de mayores de Villa del Río y este señor, responsable de infraestructura, de diputación, nos decía, nos reclamaba que la Junta de Andalucía tuviera sensibilidad con Villa del Río para poder abrir ese edificio, para poder concertar ese edificio, y yo decía que eso estaba muy bien, pero que también tuviera la responsabilidad de pedirle a su partido lo que le debe Andalucía. Sabéis que, una cosa que ya estoy un poco harto de repetirlo, no me canso de repetirlo, a fecha de hoy tenemos más de 3.200 millones de euros que la Junta de Andalucía ha dejado de recibir, llevamos tres años reclamando un plan de empleo especial, tanto agrario como del resto de los sectores, como tiene otras comunidades que están pasando también, y parece que tenemos, Alberto ahora nos explicará un poco, porque estamos un poco castigados, no sé exactamente por qué, pero me siento realmente castigado por parte del Gobierno del Centro. Así que, sin más, le paso la palabra al compañero Alberto, que nos va a exponer un poco, o mucho mejor, las políticas de la Junta. Muchas gracias. Pues, gracias a vosotros, y gracias a Emilio. Yo quería hacer, sobre todo, un análisis, y dar un primer lugar, gracias a los medios de comunicación, por acudir a la sede del Partido Socialista, a la Casa del Pueblo, en Villa del Río. Cuando hablamos de política, tenemos que hablar y hacer balance real de lo que son los gobiernos, y de lo que hacen los gobiernos, sobre todo, por los ciudadanos. Fundamentalmente, el Gobierno de Andalucía ha puesto a los ciudadanos, a los andaluces y a las andaluzas, como primera prioridad. Y para eso, para contestar al responsable de diputación, lo primero que se me ocurre es hacer una valoración en dependencia. Mirar, en la Junta de Andalucía, cuando hablamos de las personas que más lo necesitan, que son los dependientes, y hablamos en concreto de Villa del Río, estamos hablando de 190 vecinos, que reciben en torno a un millón de euros, cerca del millón de euros, en Villa del Río, solamente en ayuda a la dependencia. Nos gustaría que ese responsable de diputación le dijera al Gobierno de Rajoy, con la misma fuerza, que destine más fondos en dependencia, porque es el Gobierno de Andalucía el que invierte el mismo dinero que el Gobierno de España en el resto del Estado. Pero claro, son esos 190 vecinos y vecinas que disfrutan de esa merecida ley de dependencia o los 242 usuarios de teleasistencia, que serían de los pueblos de Andalucía sin esa teleasistencia a las personas mayores. Pero también recordar que a nivel de infraestructura, hace unos años la Junta de Andalucía construyó con medio millón de euros el centro de salud, y hoy podemos hacer 10 años después una valoración sobre qué piensan los vecinos y vecinas de Villa del Río, donde el 94,8% de los vecinos y vecinas han mostrado satisfacción por las políticas de salud de la Junta de Andalucía. ¿Por qué digo esto? Porque ayer el candidato Moreno Bonilla dijo que iba a presentar un plan estrella de modernización de las infraestructuras en Andalucía. No sé qué va a hacer el señor Moreno Bonilla. Yo solamente le recuerdo que han sido más de mil millones de euros en estos últimos años en modernización de infraestructuras por parte de la Junta de Andalucía. Porque si algo ha castigado el Partido Popular, y los vecinos y vecinas de Villa del Río lo saben, a los andaluces y andaluzas es por la educación, por la calidad educativa, por intentar castigar al Gobierno de Andalucía, llamándonos a los andaluces y a las andaluzas poco más que analfabetos. Bueno, pues le digo a los señores del Partido Popular que han sido más de 2.700.000 euros los que solamente en Villa del Río, 2.700.000 euros los que se ha invertido esta legislatura en transporte escolar, en aulas matinales, en actividades extracolares, en poner cara realmente a la educación con los vecinos y vecinas en el día a día. Y está previsto además más de 242.000 euros en el Colegio Poeta Molleja. ¿Qué quiero decir con esto? Que los vecinos y vecinas de Villa del Río van a poder ver y palpar, y lo hacen día a día, ya lo hemos dicho con los dependientes o con los padres que llevan a sus niños a los colegios, cómo el Gobierno de Andalucía piensa en ellos. Podría hablar también de las materias que me incumben en mi día a día en la gestión. Cómo han sido cerca de 100.000 euros los que han venido de fondos por parte del Instituto Andaluz de la Juventud y por parte de la Unión Europea a Villa del Río, al Ayuntamiento de Villa del Río, para que los jóvenes de Villa del Río disfrutaran. Eso sí, inversión de la Junta de Andalucía, que también lo queremos dejar bien claro, porque sé que muchos vecinos y vecinas se han podido encontrar a jóvenes de otros países andando por aquí, a jóvenes de Villa del Río que se han ido fuera de su municipio a conocer Europa, y eso gracias al Instituto Andaluz de la Juventud, eso gracias a las políticas de juventud de Susana Díaz. Pero, como bien decía, el drama de la crisis tiene que hacernos reflexionar, ¿no? No podemos ser complacientes y hay que ir más allá. Para eso, la Junta de Andalucía le ha puesto rostro e inversión a dos planes que han venido a paliar parte del desempleo en los municipios, como ha sido el programa de Emplea Joven y el programa de más de 30 años. Programas que son fruto del trabajo de la Junta de Andalucía y del Gobierno Socialista de Susana Díaz para hacer que aquellos ciudadanos y aquellos jóvenes que tenían problemas para la inserción laboral lo encontraran. Si se encuentran en las calles de Villa del Río a jóvenes con un peto distintivo del Emplea Joven, eso es fruto al trabajo de los vecinos y vecinas, sobre todo de los ciudadanos, que son los que ponen y quitan gobierno, y de los jóvenes que tienen una oportunidad. Han sido 25 los jóvenes que han encontrado trabajo y con una inversión de 76.000 euros han sido 14 personas mayores de 30 años los que han tenido la oportunidad de trabajar. Estamos hablando en torno a cerca de 40 personas que cuando vuelven a su casa tienen un motivo más en Villa del Río para creer en el Gobierno de Susana Díaz, que les está dando respuesta desde las instituciones. Porque hoy nos hemos levantado sobre la mesa con un debate, un debate sobre el modelo educativo y sobre el modelo que propone la derecha, el modelo que propone la derecha para Andalucía. Yo recuerdo una frase de hace algunos años del candidato ahora también, Javier Arenas, por la provincia de Almería, que si todos estudiaban, ¿quién iba a ir al campo? Esa reforma, esa frase tiene parte de la ideología de la reforma que el ministro Bert plantea para los jóvenes de Villa del Río, para las familias de Villa del Río que hacen un esfuerzo para que los jóvenes puedan estudiar en las universidades. Y lo hacen con ese 3 más 2, ese famoso reforma que quiere bajar la calidad de la universidad, quitarle un año y hacer que esos másteres, esos másteres que tienen que pagar ese sobreesfuerzo para las familias, vayan al bolsillo directo de aquellos que peor lo están pasando, que son las familias de la clase obrera, de la clase trabajadora que tiene que soportar sobre su espalda. Mirad, os voy a dar un dato. Un joven, una familia que quiera llevar a su joven a estudiar en Andalucía, la primera matrícula, es decir, que el joven entre en la universidad, tiene un coste de 757 euros, que no es nada despreciable. Sin embargo, si uno se va a Madrid, la familia de clase trabajadora está en Madrid, cuesta más de 2.000 euros, lo mismo que cuesta en Andalucía 757 euros. Si quieren, además, incrementar los dos años esos másteres, diremos que ha subido más del 50% en la Comunidad de Madrid o en Castilla-La Mancha, sin embargo, en Andalucía ha bajado un 15%. Eso es poner rostro a los problemas de la gente. Eso es hacer que los vecinos y vecinas de Villa del Río tengan una oportunidad para que sus hijos y sus hijas puedan estudiar en la universidad. Y que el modelo del Partido Popular, además, está rompiendo el consenso en torno al debate educativo que hay y, fundamentalmente, está rompiendo el concepto de igualdad. Y eso sí, por último, quisiera dejarlo claro. Yo creo que cuando en Villa del Río, un municipio trabajador, un municipio de gente que se levanta por la mañana y que lo que quiere es hacer prosperar y que la calidad educativa vaya mejor en su municipio, que la ley de dependencia se aplique en su municipio, que el centro de salud esté en las mejores condiciones y esté con modernización, también quiere que los jóvenes de Villa del Río tengan una oportunidad para salir. Y para salir o quedarse en el municipio con la oportunidad de la mayor formación universitaria. Yo creo que lo que el Partido Popular, la derecha, está intentando traer a Andalucía con sus medidas desde Madrid es romper el concepto de igualdad. Que el niño que nazca en una cuna diferente al que tiene dinero pueda permitirse una calidad de educación de primera y de segunda. Lo que siempre han hecho, pero ahora lo han puesto negro sobre blanco en las leyes. Yo quisiera terminar con una cuestión que sí me parece fundamental. Creo que estas elecciones, las elecciones autonómicas, nos dan una oportunidad. Le dan una oportunidad a la mujer que ha sido capaz de parar la ley de Gallardón. Le dan una oportunidad al joven para seguir teniendo planes de empleo en su municipio y para tener una universidad de calidad. Le dan una oportunidad a la familia para proyectar en el futuro una educación mejor y para poder disfrutar de los servicios que tenemos en Andalucía. Y sobre todo a los dependientes y a los mayores para saber que el gobierno de Andalucía no lo ha abandonado en ningún momento. Esos son los dos modelos, el modelo de la izquierda y el modelo de la derecha. Por eso yo daros las gracias, ¿no? Porque representáis ese modelo social y solidario que quieren los vecinos de Villarreal como lo demuestran elecciones tras elecciones. Yo sé que las próximas elecciones municipales van a ser un refrendo de esa cuestión y así lo serán también las elecciones del 22. Muchísimas gracias. Yo, ¿cualquier pregunta? Vamos a ir.